¡El Rey Carlitos Cargú! ¡El Rey Carlitos Cargú! ¡Buenas tardes familia y Fuentes San Bucay! ¡Buenas tardes! ¡Háganos una maestra! ¡Fuera! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Así empieza todo! ¡De la Vista, Perú y Somos juntos! ¡Yu! ¡Uu! 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 ¡Invitamos la perilla! Allá en Cunucu, allá, en la provincia de Corrientes, ¡El Chamamé está presente! ¡Noches y días allí! ¡Se arma linda bailando! ¡Un lugar que se agiganda! ¡Y se lo voy a nombrar! ¡A ese barrio centenario! ¡Una de gran tarragón! ¡Orgullo! ¡Orgullo del litoral! ¡Allá en Cuncarbú! ¡Suena y suena! ¡Juuta! ¡Wuuu! ¡Vamoo! Y seguimos pasando, y seguimos, y seguimos, y seguimos Fuera y fuera Voy al hombre, no va Víndole Que está sonando el rey Fuera, fuera, fuera Vamos, y seguimos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Duero, fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Y en una pelota de cuero, pasamos, regalos a la luna Entre el vuelo de poncho y melena la pelota de crua llegando a la luna ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Marcos! ¡A los ríos! ¡A los ríos! ¡Para la luna, amigo! ¡Para la luna! ¿Con quién? ¿Y con quién va a ser, amigo? ¡Con el rey! ¡Arribito! ¡Arribito! Tenemos bien escondido en un hilo de la Iberá Una gran base espacial, oculta de los envías Una orquesta de Ñanduay, que nos llenará de gloria Mandaremos en un tanto más potente de la historia Con esa gomera grandota, tirada por su comula Y en una pelota de cuero, mandamos tres gauchos a la luna Lunito, Invesencio y Reguera, el Dígoto y Cándoroso Laguna En el revuelvo de Ponchi me llena la pelota de cuero Va llegando a la luna ¡Chuta! La pelota de cuero salió 200.000 kilómetros por hora ¡Philipposa y Reguera! ¡Ahí va! ¡Ahí va, hija! ¡Ahí va, hija y suena, y suena, va! ¡Raguñale, racuñale, ya, vieo! ¡Ahí va, hija y suena, va! Acabar mi secultura en la tierra removida Ya vendrán los judíazes para hacerme compañía Y si no viene a cartirlo la dueña de mis amores Si el abrojo no se seca, no me hace faltar las flores Y no tengo que obligir por lo mucho que he sufrido Que si miro alrededor hay dolores peores que el mío ¡Ale, mamá! 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 Que viento en el tapecito, de un salto sale la ruta A todo el mundo compita si se trata de bailar No se manda de zapatear y el sonar de las escuelas Contate a tu corazón, mientras pega un tapujay Voy al hombre, no va Lástima que el que toca nunca baila Quiere que baila lo que toca Seguimos, seguimos, seguimos No me la broguen, no me la broguen ¡Lindote! Buenas tardes Fuerte, fuerte Lindo, está saliendo Dijo un loco, lo metí en un preso ¿Cómo la están pasando familia? Espectacular Saludos para mi amigo Chueco Bocero Gran jinete, cantor, periodista, domador de todo Bueno Lindo Che Lindo, lindo Lindo marco de gente Muy lindo Para la idea Vamos a brindarle un fuerte aplauso para todos los chicos Lindo Che Nino, si usted me permite Un temita más de Carlitos con la verdulera Ya se ven sus alumnos Y después un cierre A toda orquesta con la acordeón a piano de Carlitos Lindo Un temita más Y vamos a los alumnos Listo Fuerte el aplauso Che Para los chicos que se pusieron esto encima Para juntarnos todos los grupos de San Javier Que hace bien a nuestra música del litoral Y para que ustedes se diviertan Seguimos maestro Ahora va a rasguñarla Tema que lleva el título El último CD Y dice Rasguñando la marucha ¡Bienso! A rasguñarla ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Vaya! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Fero lindo, ¿le bailan las rumbres, che? Siempre anduve tirado, la vida lo quiso así Nunca siquiera un sí, todo era siempre y no Y ahora mi suerte cambió, pues hoy mi suerte ya escucha Que en los bailes me van a encontrar con plata y raguñando la marucha Raguñale, 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 amigo Apriete que no se enoja, raguñale, que no se enoja Ventele, ventele Ventele, ventele Listo, che, raguñando la marucha Bueno, ahora es tiempo de los profesionales, dijeron amigo Bueno, acá van a demostrar la habilidad La academia de Carlitos Carbús, el semillero Pregúntele el nombre, Ana Laura Le vamos a preguntar, a ver, contanos, decinos tu nombre Lucas Lucas, ¿cuántos años tenés? Tres Bueno, hoy nos va a demostrar todo, eh, para esa gente que quiere escucharte Y le vamos a dar un fuerte aplauso al muchacho por el solo hecho de estar acá arriba del escenario Métale, nomás, métale, plomo amigo Lucas Y así suena el acordeón de Lucas, vamos Listo Y el aplauso al izabucay ¡Gracias! 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 Música 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 Fuerte el aplauso para Lucas Muy bueno, muy bueno, un aplauso para Lucas, a ver ahora tenemos el agrado de presentar a quien, como es tu nombre Luis, ¿cuántos años tenés Luis? 13 años tiene Luis y de esta manera suena Lárguelo no maestro Música 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 A ver, vamos, eh Mejor que el aplauso para Chile Música 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 Vos fijate, Ana Laura, que Carlitos Carbuso está con ganas de respirar y está por empezar a vender su artista, así que él, cómodo en la camioneta, representante. Se está por ir, Carlitos. El aplauso de esos padres y esa madre orgullosa de sus hijos, che. Semillero de San Javier. Así, así me gusta. Métale, plomo, maestro. Métale, plomo. Vámonos más. Métale, plomo. Cuéntanos, mentos, distancias, si es cosa que sale cierta, y de un solo manotón te agarrás dentro del montón. Una galleta collera es única prueba que pronto has de acollararte. Si la galleta es crudona, te tocará una rollona, fiela, pero cobotuda. En cambio, si es quemadita, ha de ser una negrita de esa bien morrocotuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Digote! 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 ¡Fuerte un aplauso para Luisito! Un aplauso para Luisito Y de vuelta, eh, felicitaciones a estos chicos Me acaba de decir Carlito el apodo que tienen sus alumnos El zorrito se acabó de tocar El gauchito tocó primero Y este que dice que le dice en el potro González ¿Qué tal, eh? Así que ahora viene el Potro González Pero, ¿ha de tener algún nombre? ¿Cómo se llama, amigo? Arnaldo Arnaldo González, alias el Potro, che ¿Cuántos años tenés? Trece Trece años, che, qué bárbaro estos muchachos Mirá que yo ando buscando también después, eh, a ver Vamos a ver acá ¿Me elegís uno? Bueno, para que me acompañe por ahí Bueno, entonces, de esta manera Te escuchamos, ¡vamos! ¡Eso, suena y suena! Listo le baile al paisano ¡Vamos! 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 Academia de Carlitos Cargú. Un fuerte aplauso, ya también se va preparando el ballet, en 10 minutitos ya viene el ballet que están haciendo torta frita. El gauchito del chamamé, el zorrito y el potro. Bueno, Carlitos Cargú va a ser para la foto los chicos, ya después les mostramos la foto del amigo de Cachaquí, Cristian, creo que se llama, espectacular la foto. No se la pierdan en llevarse el recuerdo del primer festival con lo nuestro. Aplausos para la Academia, vamos. Y seguimos con los éxitos de Carlitos Cargú y van a seguir más o menos a prepararse el ballet municipal para su próxima participación. ¡Estamos listos, Petro! ¡Metales, hola! No me pregunte qué me ha pasado en estos días, ¡Ajá! Si no te beso, no te acaricio, no es por el dolor. Si yo he buscado entre tus labios todo el cariño, cuando decía eternamente que eras mi amor, por eso quiero. ¡Ajá! 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 Ese fue tu filguero solo sé que anda cantando en otro brazo buscando amor te lo dice ¡El Rey! ¡Arriba, carriba! Y si algún día al recordarme quiero que sepas ¡Eso! que yo te amaba que siempre fuiste una gran mujer pero al destino haya querido que yo me marche ¡Ajá! o fue el capricho de aquella noche por no entender por eso quiero que cuando escuche que alguien te diga donde se ha ido que no lo he visto yo aquel cantor contenta siempre se ha ido lejos como el giliero que siempre canta en otro lado buscando amor ¡Ajá! ¡Bien noche! ¡Bien noche! Así pasaba aquí el giliero cantor tema que está incluido en el último trabajo del Rey Carlito Cargú uno más y ya nos estamos despidiendo dos más nos estamos despidiendo nos vamos hacia la localidad de Colonia Teresa ¿no? ¡Rey! la está esperando el avión a ver este tema si lo conocen a ver las manitos arriba a ver escuchen a ver ¿le gusta o no le gusta? a ver quiero pedirte esta encina que la besa mi madre dile que la quiero dile que tanto que la extraño y lo digo todos los días a seguir recuerdos ¡Vamos, gente! ¡A ver las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Eso! ¡Nuevo tema! ¡La rega y el suelo! ¡Enchama! ¡Letrecita! ¡Dita mi madre! ¡A cantar, a cantar, a cantar! ¡Pero pedirte, cachita! ¡Si la besa, mi madre! ¡Dile que la quiero! ¡Dile que trajo la trajo! ¡Yo y todos los días! ¡Dile que trajo la trajo! ¡Dile que trajo la trajo! ¡Dile que trajo la trajo! ¡Oh, que cuando regreso a mi casa ¡La encuentro vacía! ¡A tendría de adentro! ¡No me nada me faltó! ¡Y ahora me mandas tú! ¡Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida! ¡Oh, que ahora que ya no estás! ¡Ya nada se da igual! ¡Te pido a vos mamá! ¡Que te ilumine mi camino día a día! ¡Oh, que ahora que ya no estás! ¡Ya nada se da igual! ¡Eso! ¡Quiero pedirte, Tresita! ¡Si la besa, mi madre! ¡Alguien día! ¡Dile! ¡Dile que la trajo! ¡Te lo pides! ¡Erre! ¡Oí, hermano! ¡Quiero pedirte, Tresita! ¡Si la besa, mi madre! ¡Dile que la quiero! ¡Dile que la trajo! ¡Yo he visto los días! ¡Me hace mi recuerdo! ¡Algada! ¡Que me trajo su corazón! ¡Dile que la viada también su consejo! ¡Que cuando regreso a mi casa! ¡La encuentro vacía! ¡Haya fría allá adentro! ¡Eso! ¡Cómo está todo junto! ¡Nunca nada me faltó! ¡Y ahora me matas tú! ¡Yo te pido, venedote! ¡Por los errores cometidos en mi vida! ¡Y ahora que ya no estás! ¡Ya nada será igual! ¡Te pido a vos, mamá, que no ilumines mi camino día a día! ¡Strellita mía! ¡Estrellita mía! ¡Estrellita mía! Estrellita mía La vida me emociona, divina Gracias Nicole por tu voz Y bueno, y renomado el aplauso para Próxima cantante del rey ¿Quién me aplaude a mí? A ver, vamos a aplaudirlo al rey Carlitos Targú Vamos a cambiar de cantante Bueno y ahora se vienen los troveros Quiero que como les digo, nosotros estamos viejos Carlitos ya está buscando reemplazante me parece ¿Le parece que cerramos con el último Carlitos? Entre amigos y chamamé Bueno, entre amigos y chamamé suena así El rey Carlitos Targú y su conjunto A ver ese sapucay A ver ese sapucay Vale, vale, vale Eso, sapucay Sapucay, a ver A ver el sapucay ¡A ver el sapucay! ¡A ver el sapucay! ¡A ver el sapucay! Y así nos despedimos con este último tema Entre amigos y chamamé Y dice ¡Esta manera! ¡A ver el sapucay! ¡A ver el sapucay! ¡A ver el sapucay! ¡Vamos! 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 de la hechuga de la hechuga